Gracias Susana, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Escuchamos desde el principio del programa la situación que ha ocurrido en Montecristi y lo del senador, el senador que hacía referencia con José Luis Mendoza, que bueno, es del Partido Revolucionario Moderno, pero no por echarle cosas a que fuera el Partido Revolucionario Moderno, sino por el hecho de que en términos institucionales también bien los partidos pudieran tomar medidas con relación a sus legisladores para predicar o para hacer, vamos a decir, alinearse con el discurso con el que usted llegó al poder, que en este caso es el discurso de la disciplina, el discurso de la institucionalidad. A mí no me gusta mucho cuando escucho decir a determinadas personas, bueno mira, lo que pasa es que eso se hacía en el pasado, porque entonces no vamos a superar las situaciones negativas del pasado, sino que entonces seguiríamos con más de lo mismo. Yo estoy convencido de que en este país, en este país cualquier cambio de gobierno o de partido es más de lo mismo, porque aquí no hay ideologías políticas diferentes entre los partidos, o sea, si tú tuvieras un gobernante del Partido Revolucionario Dominicano, del PLD o del Partido Revolucionario Moderno o de la Fuerza del Pueblo ahora, que es un partido también emergente ya en crecimiento, pues tú tendrías el mismo estilo de gobierno. Pueden variar algunas cosas, pero al final es el mismo estilo de gobierno. Por eso los actores económicos aquí se muestran preocupados en los procesos electorales por si va y pasa alguna cosa rara en la campaña y eso. Pero luego el resultado no les mortifica mucho si ganó este o si ganó aquel, porque eso no varía mucho en cuanto a los lineamientos o la forma de gobernar que tienen los dominicanos. Ahora, digo que el presidente Luis Abinader, al emitir en su cuenta de Twitter el anuncio de que va a ascender a el teniente que comanda el destacamento de Castañuelas en Montecristi por haber cumplido con su deber ante la forma en que lo trató ese senador, pues entonces ese ascenso, primero, como habíamos dicho anteriormente, me refiero a Salvador Sánchez, segundo teniente, entonces también debió ascender a los demás miembros de la dotación, pero al mismo tiempo ocurre la situación de la cantidad de miembros que tenemos en la policía, de los cuales la minoría son policías deshonestos, la minoría son policías que no cumplen con su deber, se supone que la mayoría son policías que cumplen con su deber, con su obligación. Nosotros tenemos alrededor de 37 mil agentes policiales. ¿A cuántos vamos a ascender por el cumplimiento de su deber porque lo hacen bien? Pues yo estoy seguro que más de 30 mil deben hacerlo bien, pero vamos a suponer que no sean 30 mil, que sean 20 mil. De los 37 mil hay 20 mil que son serios, que hacen su trabajo, que todos los días demuestran el cumplimiento del deber. Bueno, hay que ascenderlo a todos. Pero disponer también un ascenso, que repito, lo que se lleva es más críticas, de elogios en las redes sociales, que lo que debería ser en términos institucionales. Y estamos para eso, para fortalecer la institucionalidad. Ahora, el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno del presidente Luis Abinader, llegó al poder con esa promesa, la promesa de devolverle al país la institucionalidad que destruyó el PLD, que destruyó Leónel Fernández, que destruyó Danilo Medina. Bueno, pues esa institucionalidad debería ser ahora una prédica constante. Y más que tomar medidas de carácter politiquero, es bueno tomar medidas de carácter institucional. El presidente Luis Abinader bien pudo darle instrucciones al Ministerio Público, para que procedan legalmente, bajo el debido proceso, en términos legales, por supuesto, a someter a ese senador, que al mismo tiempo se constituye en una vergüenza para el partido al cual pertenece Luis Abinader. Luego también debió darle instrucciones al ministro administrativo de la Presidencia, que es el presidente del partido y que es una persona incondicional a él, porque fue el que lo llevó a la presidencia de ese partido, que es José Ignacio Barice. Dice, mira, agarra y emite un comunicado diciendo que ese senador va a ser sancionado. Tú dirás, bueno, pero tú estás exagerando porque tú lo que quieres... Y cuando tú le dijiste al PLD que lo hiciera, bueno, pues como el PLD no lo hacía, por eso fue que lo cambiaron al PLD, porque el PLD era un apoyador. Entonces, ¿puede darle instrucciones el presidente al Ministerio Público? Bueno, miren, la semana pasada el gobierno del presidente Luis Abinader estableció un acuerdo bastante favorable con los legisladores de todos los partidos de la oposición, incluso para la modificación y la prohibición en el país del matrimonio con menores, que es el llamado matrimonio infantil, y el presidente Luis Abinader pronunció un discurso y en ese discurso él anunció varias cosas. Uno de los anuncios fue el siguiente, ojalá lo podamos escuchar, a ver si se oye Francis. Séptimo, instruyo al Ministerio de Salud, a la Procuraduría General de la República y a CONANI para que actualicen los protocolos y fortalezcan el sistema de vigilancia para la detección, protección y denuncia del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Octavo. Fíjense cómo ahí el presidente está dándole una instrucción directa a la Procuraduría General de la República para un asunto que tiene que ver con algo positivo. Pero bueno, está instruyendo a la Procuraduría, a la Procuraduría Independiente, que no instruye. Sí la puede instruir, porque eso no es intervenir. Es una instrucción de procedimiento. Le puede dar una instrucción de procedimiento. Malo es que la instruya para asuntos que se escapen del debido proceso. Malo es que instruya a la Procuraduría para asuntos que se escapen de lo que establece la ley. Lo que le está diciendo a la Procuraduría es, mira, te estoy instruyendo para que tú hagas algo que te toca hacer, pero yo quiero que tú lo hagas y que te pongas en eso. No está mal eso. Así el presidente Luis Abinader pudo haber emitido un decreto, un Twitter hoy, instruyendo a la Procuraduría General de la República para que proceda en contra de ese legislador que ha dado un mal ejemplo, pero no un mal ejemplo por ser legislador y por ir a defender a alguien allegado a él. Si no, señores, con relación a un tema, que es un tema que tú sabes que es un tema delicado aquí en este país, es el tema de violencia de género, un tema de violencia de género. Más valía que él fuera a defender o a buscar ahí a alguien que, bueno, que está acusado de que un carterita se robó, que atracó a alguien, le quitó un celular a alguien. El tipo, bueno, se volvió loco. Pero una persona que tiene antecedentes por violencia de género y que un legislador que está llamado a predicar con el ejemplo incurra entonces en la acción de maltratar la autoridad y de pretender pisotear la autoridad debidamente establecida para justificar acciones de violencia de género en este país en este tiempo. Es una barbaridad. Y bien el presidente, además de ascender a ese segundo teniente, debió también anunciar la instrucción al ministerio público para que proceda a someter, como legalmente se establece, a la justicia, a ese legislador, a ese senador de su partido, del Partido Revolucionario Moderno, y al mismo tiempo también dar una señal política diciéndole a José Ignacio Paliza que convoque al directorio de ese partido y que establezca un mecanismo también de sanción contra ese senador, el senador de Montecritte. Es lo ideal. Es de procedimiento. Es una forma de crear, de sentar un ejemplo y de crear un precedente positivo que haga que la población que votó a favor de Luis Abinader entienda que, ah, mira, votamos por eso, por eso fue que votamos, por el fortalecimiento de la institucionalidad en este país. Y que los que no votamos por él, que entonces también digamos, mira, señores, ciertamente este hombre llegó aquí con un discurso de fortalecimiento institucional y está cumpliendo con eso. Realmente no es más de lo mismo. Pero hasta ahora, hasta ahora, en materia institucional, en materia de fortalecimiento de nuestras instituciones, hasta ahora, en estos 94 días, lo que hemos visto es más de lo mismo, presidente. No es verdad que hemos visto una diferencia en cuanto a eso, en cuanto a la diferencia de fortalecimiento institucional de lo que había antes con Danilo Medina, que fue un gobierno, diga usted, desastroso en materia institucional. Bueno, ahora mismo no ha habido diferencia. Ni con el manejo con los partidos de oposición, ni con el manejo con el establecimiento de posiciones para determinados, para determinadas cuotas políticas de determinados partidos políticos estableciendo procesos que pueden, que estén violando también la institucionalidad del país, ni con lo que tiene que ver con darle instrucciones directas a los senadores de su partido para nombrar a personas en determinados órganos, como es el órgano electoral, de una manera específica, ni ahora con la situación de que un legislador de su partido hace algo que avergüenza no solo a él mismo, que debería avergonzarlo a ese senador, sino que avergüenza a su partido, avergüenza al poder legislativo al cual pertenece ese legislador y avergüenza a toda la sociedad, a todos los que nos sentimos ofendidos con esa situación, de que aquí haya personas que todavía tengan esa mentalidad tan rancia y que pretendan pisotear a una autoridad debidamente establecida. Eso era lo que yo esperaba, que usted así como instruyó a la Procuraduría General de la República para que le preste más atención a lo relativo al control del matrimonio infantil, también haya instruido a la Procuraduría General de la República para que sometan a la justicia a ese senador que violó la ley, pero no solo eso, sino que le faltó respeto a una institución establecida para lo que estaba haciendo, como es la Policía Nacional.